Música No dejamos que nada se nos escape de las manos. Tenemos todo controlado para que pase la mejor experiencia libanesa que pueda tener. Música Estaba trabajando fuera de España, en Inglaterra, y cuando volví me interesaba conocer otro tipo de cocina, aparte de la española, y la verdad es que probé suerte a ver qué podía hacer, y con gran suerte de que me cogiera, empezando desde abajo como todo el mundo, con el chef Wissam Musa, que ahora mismo es un gran amigo, antes empezó como jefe, pero ahora ya es una amistad la que tenemos. Me ha enseñado todo, muchísimo además, un gran profesional, y es lo que intentamos mantener todavía, su profesionalidad, y que nada, nada, se vaya de madre. Música 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 Música